Quiero triunfar con todos mis panas, perderme noches y hallarme mañanas Hacer música rítmica, íntima, mística, que haga volar las palabras Quiero rapear como al 110%, llenar cada evento Monetizar talento, este es mi momento Tomaré todos los riesgos que no te imaginas Llegaré a la cima porque es lo que compete Haciendo que me conozcan en zonas distintas Ante mis deseos de coronarme como el jefe Quiero seguir corriendo bro, que si caigo me levanto yo Que al fracaso le hice caso a miso, yo crecí del piso y nadie me ayudó Nadie me ayudó, nadie me ayudó Que al fracaso le hice caso a miso, yo crecí del piso y nadie me ayudó Quiero, quiero todo lo que veo, quiero lo que tengo He iré a buscar el resto, estoy volando hoy, luchando hoy, sumando cuando ando ganando el puesto Quiero, quiero todo lo que veo, quiero lo que tengo He iré a buscar el resto, estoy volando hoy, luchando hoy, sumando cuando ando ganando el puesto Tengo métricas, no sintéticas, pero al natural Demuestro habilidad con mi técnica y mi lírica Cínico con el resto, con mi flow siempre soy honesto Buscando la perfección en cada ocasión me encuentro con esto Voy a ganarme al mundo, digan lo que digan Haciendo las cosas de una manera distinta Distintivo amigo, solo me describo lo que soy Lo vivo lo que soy, lo escribo Quiero, quiero todo lo que veo, quiero lo que tengo He iré a buscar el resto, estoy volando hoy, luchando hoy, sumando cuando ando ganando el puesto Quiero, quiero todo lo que veo, quiero lo que tengo He iré a buscar el resto, estoy volando hoy, luchando hoy, sumando cuando ando ganando el puesto ¡Suscríbete al canal!